Luisa Molina, miembro de la Sociedad Civil, dio a conocer que es inaceptable la agresión que sufrió el equipo periodístico de Noticias 12, así como madre de presos políticos e integrantes de la Alianza Cívica por parte de la Policía, este pasado jueves, en un piquete tras concluir la presentación de propuestas de reformas electorales. La Castalia, yo creo que dos veces, tres veces, no sé cuántas veces la han golpeado, y otras jóvenes periodistas del Canal 12, del Canal 10, no, es demasiado, es demasiado la violencia institucionalizada, porque tienen orden, parece que tienen una patente de corso, una orden superior, no sé de quién, no sé quién es el superior, porque aquí el superior es el pueblo, aquí el soberano es el pueblo, no tiene ninguna autoridad, ni política, ni económica, ni social, ni jurídica, que la, en vista a ella, de decir, golpeen, maten, agredan, no, no se puede, y además que dejen de decir tantas mentiras. Nicaragua no ha dejado de vivir represión, no ha dejado de vivir secuestro, no ha dejado de vivir persecución a las organizaciones de sociedad civil, no tenemos un ambiente propicio, no tenemos un ambiente que nos habilite para participar, para desarrollarnos, para utilizar nuestro derecho a la libertad de hablar. Molina agrega que los violentos son las autoridades y no el pueblo. Porque los violentos son ellos, si ustedes se fijan, Juan Sebastián y toda la gente que estaba ahí, estaba con las manos vacías, o sea, que andaban en la mano. Si la única cosa que tiene uno para defenderse es la boca y la bandera. Bueno, y en alguna manera ustedes, que de alguna manera protegen con las cámaras a la ciudadanía, pero ya ves lo que le pasó a la Castalia. No, eso no tiene nombre. O sea, esta es una agresión más que ya trascendió la frontera de Nicaragua y ya está en el mundo. Por eso es imposible que se libere de las sanciones económicas y las sanciones políticas que ella tiene. Es decir, las que ella tiene más las que le van a venir. Nosotros realmente no tenemos nada. Lo único que tenemos es la dignidad de querer ser libres y que luchamos por la libertad. Eso es lo único que tenemos. La fuerza, el poder, la voluntad, la valentía, la gallardía. Eso es lo que tenemos. No tenemos armas. Noticias 12, Darlen Tellez.